Justamente el ex gobernador, ex diputado de la provincia fue el mentor de aquella ley y nosotros creíamos oportuno además combinar una forma de reconocimiento la solidaridad que siempre es necesaria, siempre es oportuna y queremos desde la ingeniería extender el brazo solidario para con aquellas personas que usan el hospital, que necesitan y hemos coordinado con la directora del hospital llevar adelante esta velada artística que tiene varios números interesantes el coro camae, el coro polifónico de la provincia la orquesta de instrumentos andinos y latinoamericanos y una serie de conjuntos que se han sumado a esta movida solidaria y el día primero de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural Exojujeño con la valiosa colaboración del municipio que nos cedió el espacio para podernos hacerlo vamos a tratar de cumplir con el compromiso que hemos asumido los ingenieros de llevarle esta solidaridad